Es su peor, con veganos hay que hacer y el rico, su papá de sus valores, sus hundres Una cosa, una cosa Miga mi Listo como añadido tiguito patients en contra piso de guito lo hizo con el uniforme, cartón otro tipo que se le ha danciando a algo para de distancia ¿Lizel? Si me he conocido, es de la ropa que hay que irse para salir. ¿Cuál es, Lizel? Esa es Lizel. Ahí está. ¿Parecía? ¿Es el pibes? ¿Parecía? Sí. ¿La dice acá? ¿La ropa de ella? ¿Parecía? 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 Era mi periódico, un cartón, una creación de papel. Y así tenemos que, su valor lo da por el texto, una creación de todos. Debe que, caballados, me quedaban en mi yardos. ¿Cuál es tu compañera? Bueno, la bolsa de su compañera, es mi compañera que, cada hogar es, el pé de su cartón, Gracias.